Oye, ¿y cómo le hace para ser tan suertuda? Pues nomás te miré, con eso tuve. Oye, ¿cómo te llamas? Ana Sánchez. Ana Sánchez, no hombre, y luego pariente, imagínate. Es pariente, por eso ya, mira nomás. Oye, ¿y dónde vives? En la Prajelis Balboa. Muy bien, para la Prajelis Balboa. Oye, ¿y por qué vas a votar? Por Alfonso Sánchez. Rodolfo Torres y Rosa y Celas Arizoca. Así es, por el PI. El 4 de julio.